Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lograron extirpar con éxito un tumor llamado sarcoma retroperitoneal, el cual pesaba 17 kilos, y que ponía en riesgo la vida de la señora María Rodríguez, de 50 años. Tras ir a otra institución de salud, donde le diagnosticaron el tumor, y recibir una negativa por la severidad del caso, la mujer acudió al IMSS al ser derechohabiente. Ahí, la valoraron y le explicaron la necesidad de operarse, ya que el tumor afectaba el funcionamiento de estructuras vitales como el bazo y el riñón, aunque también se dejó en claro lo complicado y riesgo que podría ser el procedimiento quirúrgico. Luego de la valoración, la paciente fue sometida a una laparotomía, es decir, se abrieron las paredes abdominales para explorar y proceder al retiro del tumor. Uno de los principales riesgos era el sangrado abundante, hecho que no sucedió porque la paciente perdió tan solo 800 mililitros por la técnica aplicada en la cirugía. El Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 del Seguro Social fue el lugar donde se hizo la operación, misma que estuvo encabezado por el médico oncólogo Ivana del Galillo. Al final, María Rodríguez agradeció la atención recibida por el personal del IMSS, y en especial del equipo que llevó a cabo su operación. Comentó que antes estaba muy triste porque pensó que moriría, sin embargo, tras el procedimiento recuperó la alegría.